En judo se disputó el Campeonato Nacional de Mayores en la ciudad de Medellín, certamen que contó con la presentación de judokas en representación de Tuluá. El profesor Jaime Andrés Ruiz destaca los resultados positivos de sus judokas en el torneo, donde participaron con un excelente rendimiento. Tuvimos un balance muy positivo, tuvimos una medalla de oro en la categoría por equipo mixto, con los deportistas Cristian Vargas en 66 kilos y Camilo Trujillo en los 60 kilogramos. También en la categoría individual obtuvimos medalla de bronce con Camilo Trujillo y medalla de bronce con el deportista Juan Nieto. El Campeonato Nacional para el Entrenador y sus Judokas fue un evento que les entregó un análisis de cómo se encuentran para corregir falencias y llegar en el mejor estado físico y competitivo a los Juegos Departamentales. Es importante este evento, fue muy importante porque este evento nos daba una radiografía, un balance de lo que se viene, que son Juegos Nacionales, y en donde la Selección Valle va a enfocar todo su poder para fortalecer estas categorías y obtener las medallas de oro. Con fe, voluntad, constancia, perseverancia e intensidad, el profesor Jaime Andrés Ruiz quiere seguir con los entrenamientos al máximo rendimiento de sus alumnos para lograr cada objetivo trazado por la Selección Tuluá. ¡Suscríbete al canal!